¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, amigos del Turf, amigos de las carreras. Hoy, programa 329, que le ofrecemos todos los miércoles 18 y 30 en los estrenos, en la pantalla de Somos Rosario, y los sábados, 18 y 30, por la pantalla de Somos Santa Fe y Paraná. También agradecemos a los canales de cablevisión de Gualeguay y de Concepción del Uruguay, y un abrazo grande para toda la gente de Chanear Ladeado. Hoy, el abrazo es para la gente de Chanear Ladeado y toda la zona de Canal 3 de Chanear Ladeado, que nos acompañan desde hace más de 7 años en esta gesta que tenemos con el Turf de las provincias argentinas y de los máximos hipódromos del Turf argentino. Así que, un abrazo para todos los cables del interior que retransmiten nuestros programas. El programa de hoy va a consistir en todos los clásicos que se diputaron. El sábado, en el Hipódromo de San Isidro, el Gran Premio Subipacha, donde participaron King of Das y Gran Amiga, que no tuvieron suerte, por supuesto, pero con una gran carrera que vamos a ver sobre el kilómetro. El Gran Premio San Isidro, distancia 1.600 metros, otro grupo 1 que tuvo un muy buen desenlace, y el Gran Premio Jockey Club. Y también tendremos los dos grandes premios que se corrieron el lunes, el feriado, en Palermo, el Cassei para Potrillos, clasificatorio para el Gran Premio Nacional, y el Gran Premio Selección de Potrancas, donde la favorita Travel Well fracasó. Indudablemente, gran favorita Travel Well, sobre 8 salidas tenía 7 victorias, pero hoy no se sabe todavía qué fue lo que le pasó y no entró ni en el marcador. Muy buena fue la victoria de la pupila del Rubio B en el Gran Premio Selección. Vamos a meternos entonces y también le aclaramos y le decimos que en el segundo bloque vamos a tener la victoria del Asombrado. El viernes pasado, en el Hipódromo de Palermo, en el Handicap Fantasía, el cuidado por Mario Palacios vino sorpresivamente y se quedó con la carrera con una muy buena conducción de Luciano Cabrera. Y tendremos la victoria de un pupilo de Panchi Francisco Arcando el sábado en el Hipódromo de San Isidro. Entonces, arrancamos este primer bloque con tres competencias extraoficiales que no pudimos pasar la semana pasada y que se disputaron el lunes 7 en el Hipódromo Independencia. Y después, sí, ya nos metemos en todos estos clásicos y en el segundo bloque, la gran victoria del Asombrado. F-109 Fuegos. Disfrute sus eventos con seguridad. Fuegos artificiales y pirotecnia en general. Autopista Rosario-Buenos Aires, kilómetro 280, Alvear, planta industrial Alvear. Ruta A-012 y 21, Pueblo Ester. Rutas X-178 y A-012, La Carolina. Asesoramiento y ventas. 0-3-4-1-4-92-45-29. Largaron el premio Passion League 1998. En los primeros metros de carrera sale a hacer la delantera el número 2, con ventajas sobre el número 3. Más afuera lo hace el número 6, cierra la marcha el 4. En la señal de marcatoria los 800 metros, para el número 2 tiró varios corpos ventajos. Y prácticamente no fue carrera, porque King at Home, el número 2 que ustedes ya ven en la delantera, salió adelante, se hizo perdiz y como que todavía lo están corriendo. Corrió una carrera extraordinaria, ganada por 8 cuerpos, con el nene Mauro Álvarez. Primero el 2 de King at Home, segundo el 3 de Pampa Slam, tercero el 6 de Mitty Mitty, cuarto el 4 de Bahía Holly. Esta competencia fue ganada en un tiempo de 58 segundos, 36 centésimas. Lo llevó a la victoria Mauro Álvarez, ganó por varios cuerpos, el tercero varios cuerpos al cuidado de José Domingo Estolani. Pertenece a la cabaliza Horizonte y fue creado en Arac Vacación. Distribuidores Mayorista Líder, número 1 en Perfumería, los invita a hacer un nuevo previo de Provincias Unidas 2103. El mejor surtido, todas las marcas, los mejores precios y atención. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder, de Rosario El País, número 1 en Perfumería, Provincias Unidas 2103. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. El Emporio de las Golosinas, distribuidor mayorista, las mejores marcas, el mejor precio. Huilde y Mendoza, 458-1148. Hipódromo Independencia Vidrería Reymundo, 75 años al servicio del Gremio del Vidrio, profesionales de la construcción y clientes en general. Experiencia y calidad asegurada. Ventas por mayor de cristales y espejos. Entre Ríos, 1243. Envíos a todo el país. 0341-421-8936. Nueva Planta, Valcarce 5650, Rosario. Pancho Boy y Baguette. Pancho Boy y Baguette. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bueno, y vemos la rajadora de la jornada del último lunes 7 de octubre, donde con una gran destreza de Jonathan Cabral en la cruz del número 15, Rosario Bailarín, se queda con una victoria más que importante. Fíjense que bien lo puso Jonathan por el medio de la cancha y ahí estableció la diferencia sobre el número 3, Popeye Hayden, que se venía de un tirón. Primero el 15, Rosario Bailarín. Segundo el 3, Popeye Hayden. Tercero el 14, Petribut. Cuarto el 4, la tardecida. Esta competencia fue ganada en un tiempo de 28 segundos, 75 centésimas. Lleva la victoria a Jonathan Cabral. Ganó por dos cuerpos. El tercero dos cuerpos y medio. Al cuidado Ricardo Bantuin. Pertenece a la cabeza de Isaac Kiko. Y fue que ganara 2H. Picado fino. Nos apasiona el sabor. Todas las tarjetas. Estacionamiento propio sin cargo. Plazas de juego. Parrilla. Restaurante. Pizzería. Eventos sociales. Picado fino. Pellegrini 3.180. Esquina Pera Mujica. Reserva al 439-5662 Rosario. Frigorífico Ferraira. Fabricación de chacinados y embutidos. Cortes vacunos de primera calidad. Amenábar 5.526 Rosario. Coria. Negocios inmobiliarios. De Sergio Rodolfo Coria. Martillero público. Tazador. Corredor mobiliario e inmobiliario. 0341-155-416-294. Sergio Rodolfo Coria. Arroba. Chajú.com.ar Coria. Negocios inmobiliarios. Ana. Cosmética. Fragancias importadas. Manicuría. Cama solar. San Martín 4952. San Martín 5294-13988. F109 Fuegos. Disfrute sus eventos con seguridad. Fuegos artificiales y pirotecnia en general. Autopista Rosario-Buenos Aires. Kilómetro 180. Alvear. Planta Industrial Alvear. Ruta A02-21 Pueblo Ester. Rutas EX-178 y A02 La Carolina. Asesoramiento y ventas. 0341-492-4529. Vamos a ver la gran victoria de City Glam. La del Aras La Quebrada. Muy buena llevada la victoria por Néstor Fernández. Se queda con esta edición 2013 del Gran Premio Subispacha. Una de las carreras de velocistas más importantes del año. Primero el 1 City Glam. Segundo el 5 Venerancia. Tercero el 8 Key Royal. La competencia fue ganada en un tiempo de 55 segundos. 64 centésimos. Lo llevó a la victoria del cordobés. Néstor Fernández ganó por un cuerpo y medio. El tercero a medias cabezas al cuidado de Elvio Ricardo Bortulé. Pertenece a la caballeriza La Quebrada. Y fue que ganó la quebrada. Audicia en este bloque. Estud Palgamar, Rosario. Estud L&R, Rosario. Estud Huguito, Rosario. Estud Don Tancho, Rosario. Estud NOV, Rosario. Estud Señor Armando, Rosario. Estud Aras, Chañar Ladeado. Estud El Aljibe, San Lorenzo, Santa Fe. Estud Amanda M, Rosario. Estud Pitingo, Rosario. Estud Dos Reinas, Rosario. Aras San Jerónimo Sur, Padrillo de Dini. Estud Framar, Rosario. Estud Rocío Mil, Rosario. Aras, Don Florentino. La Francia, Córdoba. Estud Don Elelo, Santa Fe. Estud RR, Rosario. Hipódromo Independencia. El Gran Premio San Isidro, Grupo 1, distancia 1.600 metros, con una muy buena conducción de Pablo Carrizo. Ahí lo ven, ya lo pone al costado de Huomo y Frac, que se va a quedar con el segundo puesto, pero muy buena la victoria de Don Worry. Primero el 7, Don Worry. Segundo el 9, Huomo y Frac. Tercero el 6, Flavio Rai. Esta competencia fue ganando un tiempo de 1 minuto, 33 segundos, 60 centésimas. Luego la victoria, Pablo Carrizo. Ganó por medio pescuezo el 2-0. Tres cuerpos, al cuidado de René Ayud. Pertenece a la cabeza C.A.R. Y fue que lo narro de E.O. F-109 Fuegos. Disfrute sus eventos con seguridad. Fuegos artificiales y pirotecnia en general. Autopista Rosario-Buenos Aires, kilómetro 280, Alvear, planta industrial Alvear. Ruta A-012 y 21, Pueblo Ester. Rutas X-178 y A-012, La Carolina. Asesoramiento y ventas. 0341-492-4529. Viví la emoción de las carreras. Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario. Criadores, propietarios, jockeys, variadores, domadores, herreros, talabarteros, peones, comisión de carreras, periodismo y el gran protagonista, el caballo de carreras. Juntos en la pista, para que te apasiones. Revista Palermo. Acompañando al Turf desde 1923. Revista Palermo. La auténtica revista de carreras. UTA. Junto a los trabajadores del Turf en todo el país. Bueno, muy buenos los dos clásicos que acabamos de ver. El Suipacha y el San Isidro. Que se disputaron el sábado en el norte del Gran Buenos Aires. Vamos a meternos ahora en el Gran Premio Jockey Club. También disputado el sábado en San Isidro. Y después nos vamos a meter en los dos clásicos importantes de Potrillo y de Potrancas. Que hubo el lunes en el Hipódromo de Palermo. Donde tendremos el CASEI. Grupo 2. Sobre 2.200 metros. Que es clasificatorio para el Gran Premio Nacional. Y el Gran Premio Selección de Potrancas. 2.000 metros. Y para cerrar el programa, la gran victoria del Asombrado. El viernes en el Handicap Fantasía. Con una carrera extraordinaria. Que corrió el pupilo del PLP al cuidado de Mario Palacios. Y cerraremos con la gran victoria de un pensionista de Pancha Alcanto. Que ganó en la primera carrera del día sábado en San Isidro. ¡Gracias! 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 Y qué definición tuvo el Gran Premio Jockey Club que se corrió este año. Donde el favorito, Petten Ipsa, ganador de la polla de potrillos, fracasó rotundamente. Y ya nos quedamos sin cuádruple corona. La victoria fue para el número 3, Ecólogo. Que llegó al disco de una manera impresionante. Muy bien corrido por Francisco Corrales. Y aguantando toda la carga del número 2, coctado en el final. Fíjense que dicen muchos que el número 2 lado no. Primero el 3, Ecólogo. Segundo el 2, coctado. Tercero el 8, Howland Baby. Esta competencia fue ganando un tiempo de 2 minutos 23 centésimas. Lo llevó a la victoria Francisco Corrales. Ganó por pescuezo el tercero un cuarto y medio. Al cuidado de Nicolás Gaitán. Pertenece a la caballesa Futuro. Y fue que ganara Futuro. Distribuidores Mayorista Líder. Número 1 en Perfumería. Los invita a su nuevo previo de Provincias Unidas 21003. El mejor surtido. Todas las marcas. El mejor precio. Si atención. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. De Rosario, el país. Número 1 en Perfumería. Provincias Unidas 21003. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. El Emporio de las Golosinas. Distribuidor Mayorista. Las mejores marcas. El mejor precio. Wilde y Mendoza. 458-1148. Hipódromo Independencia. Vidrería Reymundo. 75 años al servicio del Gremio del Vidrio. Profesionales de la construcción y clientes en general. Experiencia y calidad asegurada. Ventas por mayor de cristales y espejos. Entre Ríos 1243. Envíos a todo el país. 0341-421-8936. Nueva Planta. Valcarce 5650. Rosario. Coria. Negocios Inmobiliarios. De Sergio Rodolfo Coria. Martillero Público. Tazador. Corredor Mobiliario e Inmobiliario. 0341-155-416-294. Sergio Rodolfo Coria. Arroba. Shaku.com.ar. Coria. Negocios Inmobiliarios. Largaron el clásico Eduardo Cazay. Sale decididamente a hacer la delantera. Nosotros vamos a seleccionar. Por el lado de la pista. El número 5. Blood Money. Viene ganando terreno. Por el lado de la pista. El número 1. Moro Fink. Va a buscar de los puestos. Va a guardia. Abierto. Se viene desenvolviendo. Número 6. Pringles. En la cuarta ubicación. Viene avanzando. Por el lado de la pista. Número 7. Chequia. Más abierto. Corre el 8. Lindo. Los competidores se encuentran ya en el opuesto. En la señal indicativa de los 1.700 metros. Lo viene siendo el número 5. Blood Money. En la delantera. En su busca. Tres cuerpos. Viene corriendo el competidor. El número 1. Moro Fink. Va a estar sin venir. Está peleando. Y por el lado interior de la pista. Ganando terreno. El 2. Un apóstol. Empresan los competidores. La señal indicatoria de los 1.400 metros. Siempre. Con el número 5. Blood Money. En la vanguardia. En su busca. Viene ganando terreno. Por el lado interior de la pista. El número 2. Un apóstol. Mucherca de este 2. En un amor. Fink. Abierto. Viene ganando terreno. Número 6. Pringles. Que va de encender la mente. En busca de los punteros. Más atrás. Viene corriendo por dentro. El 4. De mi plan. Bueno. Y a pedir de Falero. Y a pedir de Blood Money. Este potrillo que aparentemente no los dejó acercarse nunca. En ningún momento. Solo Falero era el que dejaba saber si se acercaba. A alguno de sus rivales. Pero nunca. Nunca. Pusieron en peligro la victoria. Desde las gateras al disco. A este hijo de No Forsyth. Que gana de una forma extraordinaria. Atención. Con Blood Money. Para Nacional y el Pellegrini. Atención. Primero el 5. Blood Money. Segundo el 2. Un Apostol. Tercero el 1. Morfitz. Esta competencia fue ganada en un tiempo. De 2 minutos 12 segundos. 29 centésimos. Lo llevó a la victoria. Pablo Gustavo Falero. Ganó por varios cuerpos. Que fueron 13. El tercero a medio cuerpo. Al cuidado de Juan Sebastián Maldotti. Pertenece a la caballería Arroyo de Luna. Al cuidado de Juan Sebastián Maldotti. Pertenece a la caballería Arroyo de Luna. Y fue criado en Aras. Arroyo de Luna. Picado Fino. Nos apasiona el sabor. Todas las tarjetas. Estacionamiento propio sin cargo. Plazas de juego. Parrilla. Restaurant. Pizzería. Eventos sociales. Picado Fino. Pellegrini 3.1180. Esquina Pera Mujica. Reserva. Al 439-5662. Rosario. Frigorífico Ferraira. Fabricación de chacinados y embutidos. Cortes vacunos de primera calidad. Amenábar 5.526. Rosario. Expreso Avellaneda. Salidas diarias Rosario, Buenos Aires. Entrega personalizada. Puerta a puerta. Encomiendas, paquetería y equipaje. Expreso Avellaneda. Boulevard Oronio 5.451. Teléfono 464-6468. Rosario. Largaron el gran premio Selección. Salen muy agrupadas las competidoras. Tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado. Y dio la pista. El número 3, City Tune. Ganando el terreno. Lo viene haciendo por el lado. Estiró la pista. El número 2 a Flor de Nácar. Va en busca de los puestos de Baguardia. Luego viene corriendo por dentro. El 1, Aldea Nistel. Que va en busca de los puestos de Baguardia. Más atrás se viene desempeñando. Y pone la pista. Número 5, Mariscol. Han descontado los primeros metros. La prueba con el número 3, City Tune. La delantera. Cuerpo escaso de ventaja. Sobre el 2 a Flor de Nácar. En la tercera ubicación viene ganando el terreno. Por el lado exterior de la pista. La competidora número 5, Mariscol. Que va resueltamente en busca de las punteras. Más atrás se viene desempeñando. Y por el lado exterior de la pista. Número 2, Salónica. Por el lado exterior de la pista. Lo viene haciendo ganando posiciones. En busca de los puestos de Baguardia. El 1, Aldea Nistel. Las competidoras van a abandonar el puestos. La señal indicativa de los 1.100 metros sin variantes. Lo viene haciendo el número 3, City Tune. En la delantera. En su busca viene ganando el terreno. El número 2 a Flor de Nácar. En la tercera ubicación viene ganando la competidora número 5, Mariscol. Por el centro de la pista. Lo viene haciendo el 11, Tramble Güell. Más atrás gana terreno por el lado exterior de la pista. El 1, Aldea Nistel Sainter. La competidora... Y vino expectante, Mariscol. La número 5 del Rubio B. Esta hija de Mutadín, criada de Lerara Sabolengo. Tercera siempre la trajo Juan Cruz Villagra. La midió. Y al entrar al derecho final la puso por media cancha. Y se quedó con una victoria espectacular. Dándole así, por fin, un grupo 1 al Estud Rubio B. Primero la número 5, Mariscol. Segundo la número 2, Salónica. Tercero la número 1, Anistel Sainter. Esta competencia fue ganada en un tiempo de 2 minutos. 54 centésimas. Llegó a la victoria a Juan Cruz Villagra. Ganó por tres cuerpos. El tercero a tres cuerpos. Al cuidado de Juan Carlos de Chichurrijo. Pertenece a la cabeza de Isarubio B. Y fue Quironar a Sabolingo. Tenemos a Mario Palacio, un entrenador. Ganó de una forma extraordinaria, Mario. Ganó bien. Lo que pasa es que el caballo estaba corriendo bien. No estaba corriendo mal. Lo que pasa es que sombraba esa carrera. Y el caballo en Palermo había ganado un Andica. Y lo ganó bien. Y ahora volvió a repetir. Aparte andaba barro. Estaba hermoso. El caballo estaba lindo. Y lo corrió. Espectacularmente bien. Luciano Cabrera. ¿Te lo dedicás a quién, Mario? No, a eso. A mi esposa que me acompaña. A mis nietos. Y a mi hija. Y a toda la gente que trabaja en el estú nuestro. Que son bastantes. A Tincho, el peón. Tincho, el peón. Mono. Uyuyuy. Todo el veterinario. Todo lo que trabaja. Que eso se trabaja en conjunto para poder ganar carrera. Asociación de Propietarios y Criadores de Caballos Puros de Carreras de Rosario. Asociación Gremial de Cuidadores. Showcase y Aprendices de Rosario. Personería Gremial 779. Hipódromo Independencia. Largaron el Handicap Fantasía. Salen en lucha los competidores. Trata de hacer la delantera por dentro. El número 3. Google Air. Estira ventajas al 4. Flagson. Y en la tercera ubicación. Viene ganando terreno rápidamente. Busca los puestos vanguardias. Competió número 1. Forti Bayroleto. Más atrás se viene desempeñando por el lato de la pista. El 6. Mister Geraldine. Que viene ganando terreno. Muy cerca de ellos. Viene corriendo el 7. El Asombrado. Luego se viene desempeñando el número 5. Dumbly Master. Los competidores van a abandonar el opuesto. Lo viene haciendo en la delantera el número 3. Google Air. Que enseña el camino. Mantiene el cuerpo de ventaja sobre el número 4. Flagson. Y que se arriba el puntero. En la tercera ubicación. Viene avanzando el número 1. Forti Bayroleto. Más atrás viene ganando terreno el número 6. Mister Geraldine por el centro de la pista. Corre el 7. El Asombrado. Bueno y nos metemos en la recta final del Handicap Fantasía. Corrido el viernes pasado. En el césped del hipódromo de Palermo. Donde el Rosarino, el Asombrado. Se queda con esta competencia más que importante. El caballo andaba muy bien. No fue sorpresa para nosotros. Sí para los apostadores. Porque 20 y Chirola por barba. Qué buena conducción de Luciano Cabrera. Que cada día corre mejor. Primero el número 7. El Asombrado. Segundo el 1. Forti Bayroleto. Tercero el 4. Flagson. Y esta competencia fue ganada en un tiempo de un minuto. 33 segundos. 52 centímetros. Lo llevó a la victoria Luciano Cabrera. Ganó por medio pescuezo. El tercero a dos cuerpos. Al cuidado de Mario Palacios. Pertenece a la cabeza PLP. Y fue tirado por el señor Nelson Grael. UTA. Junto a los trabajadores del TURF. En todo el país. Bueno mis amigos. Estamos llegando al final de esta nueva emisión de TURF Total. No tenemos el horario realmente. Al momento que estábamos grabando este programa. Del comienzo de las carreras. El domingo. En el Hipódromo Independencia. El domingo es un día muy especial. Es el Día de la Madre. Y por la tarde. A las 16. Y 16. Y 15. Se disputa el Clásico Rosarino. Que hace tres años que no se juega. Y hay mucha expectativa. Yo calculo que las autoridades del Hipódromo Independencia. Van a arrancar el domingo. La fecha. A las 12. O 12.30 del mediodía. Para tener margen. Con el tema del Clásico Rosarino. Que se disputa a las 16. 16. Y 15. En el estadio de Arroyito. Así que calculamos que va a ser 12 o 12.30 la primer campana el domingo en el Hipódromo Independencia. Y decirles también que volvió a funcionar el teléfono descompuesto. Entre el Hipódromo de Rosario, el Independencia. Y entre el nuevo Hipódromo de La Flore de Santa Fe. ¿Por qué? Porque el 27 de elecciones y no se van a correr carreras. Pero el día 3 de noviembre los dos Hipódromos van a tener fe. Así que me parece algo desmedido. Y con mucha falta de comunicación entre los dos Hipódromos. Y esperemos que se solucione muy prontamente. Y no chocar las fechas de competencias. Los mismos Hipódromos a 150 kilómetros de diferencia. Ahora sí. Los saludamos. Que la pasen bien. Nos encontramos el domingo en el Hipódromo Independencia. Si no, el miércoles aquí. Por la pantalla de Somos Rosario. A las 18.30. Y si no, el sábado a las 18.30. Por la pantalla de Somos Santa Fe. Chau. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!